Yo no he mirado cuántas veces ha reaccionado ¿De qué? De lo que está encerizado ¡Lol! El 34 muriendo Qué divertido tiene que ser, ¿verdad? Rubirar pistolitas y a mí estarme quieto y trajando unos huevos con las dos manos O sea... De verdad es... Pebo, pe... ¿Para qué? Para que me ganes por primera vez en tu vida, ¿verdad? ¿Qué ha tocado más gratuito? Te he ganado mil veces en el Mabro Brow Tío... La última vez, ¿no? ¿Quieres uno contra uno? ¿Listillo? Motherfucker... Motherfucker bitch... Oh, qué guapo Me ha tocado la pantalla que me la llenas de mierda ¡Como tus pies! ¡Como tus pies! Tío, me da dos pistolas ¿Cómo que quieres? ¿Una pistola o...? ¿Una pistola? ¿Quieres una pistola? Pues para mí, jodete Es que marea toda tu familia... Un día de estos... Pues bueno... Ya, sí, ¿no? Mientras la linke le suelo después... Además de que lo hagas en tu casa, entonces no linke No, tío... Que te pudieran a miseles Not in my house Tío, 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 le voy a meter en el agujero ¡Ah! No se lo meten en el agujero ¡Ah! Es el secretito de niña ¡Ah! ¡Ah! Tío, que rebota en el agujero Esto es más falso Tío, porque eso es una pared Es una pared y... ¡Oh, tío! Es el ámbito que no lo metes por el agujero Todos los vemos así, pero eso no Tío, tengo tanto dinero que podría estar tirando granadas hasta mañana, tío Tío, yo hago el entretenimiento Tío, yo hago el entretenimiento Tú solo estás aquí en modo pro Si no sé, estoy serio, tío Ya ves, tío, cuando jugamos tú y yo solo estás tope de calla O... Tirando... Tirando a homicida Ese, jugando a Skyrim fue como... ¡Lol! Y el jugando a esta es como... ¡Vamos allá! ¡Wiii! ¡Capitán del culo! ¡Eso es aún peor! ¡Ya tengo que comenzar con el culo! ¡Capitán del culo! ¡Ja, ja! ¡Qué chisposo! ¡Ese mental del culo! ¡Tú sigues con el culo! ¡Tú sigues con el culo! ¡Uy! ¡Qué infantil! ¡Parece Auronplay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mierda! ¡Nooo! ¡Vamos a darle collejas a Auronplay, tío! ¡Lol! ¡Cuidado que no! Que quieren ir los nazis luego Tío, que no hagas las tolas Porque nos van a empezar a llamar como... Si fuéramos aquí los guay bujajamas Somos haters, tío Que no, que no, que no Que no, que no somos bujajamas Esto es mentira Se va a seguir, tío ¡Encendad esas mechas, nene! Tío, el hermanito es el mejor Con los bichos en la boca, tío Está enfermo, por mí ¿En este juego te pones un nombre que sea? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tien cuidado que pago con escopetas, eh! Bueno, ya sabes, pero bueno Me loco, suicida homicida Tío, ¿eres talidad o eres suicida homicida o no eres nadie? No he estado, ahora Tío, no he estado, nada No tengo que tener la boaga ¡No! ¡Escarrata! Tío, take cover. ¡Puedo llevar un terker malo hasta el capricho! ¡Puntería en el ojete, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! Hualla, ha explotado Me suele pasar Coge tú lo que sea que haya tirado. Tío, se te ha tirado mierda de granada, tío ya lo sale. Tío, que ya ha fetado esa mierda, ¿por qué no baja? Ya ha bajado, eh. ¿Ha bajado? Está ahí, tío. Tira granada más que te persigue, ¿no? Vico, mira, porque sí. Ah, espera, me pongo una escopeta, tío, voy a pegarle el ropao. Escopeta... Buenas, buenas, buenas. No, no me esquives, no me esquives de disco. Joder, es justo cuando lo mato, tío. ¡Oye! Pero no te vas a jueves. Imagínate que a la habitación en algún lugar que hay. ¿Qué te está pasando? No, no. Oh, vete al abajo. Es que eres un hombre ardiente. Tío, estoy quedando ahí toda la vida. Ese tío lo sigo haciendo, mola. Bueno, eh... Me ha venido a la videotutorial. Señoritos de YouTube, eh... Lo que fue que pasó fue que se nos cayó la cámara. Se nos quedó sin batería también y nos quedamos sin nada. Eh, tuvimos que borrar todo lo que habíamos hecho. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer, pues? Tenemos que encontrar a Flynn, el mejor esbirro del mundo. El mejor esbirro del mundo somos nosotros, capullo. Pues... Es el nombre de la misión, tío, no el objetivo, capullo. Tenemos que convertirnos en el mejor esbirro del mundo. ¡Chivere! Tío, la gita por una. ¡Auf! Y esto. Puto negra. ¡Vamos a darles candela! Como podemos observar, Flynn nos quiere dar candela. Burn me be burn. Flynn, tío, llevaba... Claro, es noruego. Es el Finter, tío. Es el Finter. Aquí todo va con segunda. Muy bien, Iván. Muy bien. ¿Quién es Iván? ¿Tú te amas sin sobaco? Digo. ¡Sobaquín, tío! ¡Sobaquín! 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 Tío, que quiero subirme ahí, joder, ahora. Gracias. No, boludo. No hagas trampa. No podés subirte en ninguna. ¿Eh? ¿Te has tirado? Sí, sí. No le doy cuenta de ninguna bala, tío. ¿Qué pasó, boludo? Tío, ¿qué? ¿Estás metiendo? Piu, 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 piu. No tienes granada. Que matas a los que me ayudarían a revivir, pero gilipollas que eres tú, pues mira. Tío, tío, ¿quién eres tú y has hecho con mi compañero argentino? Y... Y volvemos Hombre, hijo de gran puta, deja de tirar granadas Tío, ya sabes tirándolas cuando he visto que se te acercaba o eso, el tío va a... No, tío, pero hay enanito y quiere matarlo No, no, toma, toma bichis Agártelo en el infierno Ah, pues muérete Tío, ven a reírme, cállate ¡Moríte! No pasa nada, ya venía ese amigo mío a reírme amablemente Hostia, es que está aquí tú Ven aquí, soy un hombre ¿Qué no puede ser un hombre? Ah, no, 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 no Dios, tío Esto no parece un video tutorial, no, siento con el objeto Hola, me llamo Willyrex y esto es un video tutorial ¡Pero déjeme! No puedo, tío, te pones delante No me voy a parar detrás ¡Dale, baby! ¡Boom! pero si no me estás viendo, no le hago una mierda y tú, tío, es el E55 Tú te quejeses, tío y disparas Tío, se ha puesto apuntada con la jaopeta supercagn conocer No, no, no por mí no, por mí no Fuerita 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 Déjalo Introvertido Introvertido What the fuck introvertido ese Si tío es joven vertido pero intro Tío le esta llamando intro gay Intro gay tío A tope Ah que era una granada Luego me la he comido No hay más ¿No has tirado armas? Tío ahora hay tres cajones de armas ahí en el taburete ¿Y? Pero yo quería que tirara... Uhhh algo verdido Una pistola Tío es pillada Es verde Se le vende a buen precio en el mercado negro Fue en el mercado verde Tengo un punto Tengo un punto Eh 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 que subo What the fuck Tío soy un puto hacker osea este ya lo he hecho 30 minutos Fucking hacker Va a venir la poli tío y eso no... No se ni que miedo has recogido Es un video tutorial Tampoco necesito pero como para joder A ver... Una pistola azul Que eso tiene 19 daño Tiene daño Hola guapatos Paramos el video aquí Aaaaah Jajaja Es bueno Es bueno Es bueno Lo peor es así eh Chofi 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 Tío que te está saliendo del limite del mapa Estaba de viajar tío Oh favor no Quería que te moría Eh Cabrón tío Jajaja Jajaja Tío que te has entregado a la niña viajado Y ahora Tienes pavos Cago en tu puta madre clapa atrapa Patrapa Patrapa Tienes a la viajada F**k you Tío me quitan mas por revivir de lo que tu tío Jajaja 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 Deja de guardar f**king partidas tío Jajaja Jajaja Jajaja